El sol, el mar, la playa, el DJ, la disco, las luces, calor, mi amor. El sol, el mar, la playa, el DJ, la disco, las luces, calor, mi amor. El culito, está aquí. ¿Dónde está el culito? El culito, está aquí. Zumba morena, yo traigo la crema, yo siempre casi nadie me frena. Sube el volumen y pon la sirena, pero esta noche dame tu culito, nena. Zumba morena, yo traigo la crema, yo siempre casi nadie me frena. Sube el volumen y pon la sirena, pero esta noche dame tu culito, nena. Quiero esta noche tu culito rico, culito rico. La disco, lo mueves, se ve exquisito, se ve exquisito. Moven las cadenas al son de este ritmo. Te llevo al cielo, la noche está hot y yo traigo el hielo. Yo traigo el hielo. El culito, está aquí. El culito. El culito. El culito. Está aquí.